Dígame Dígame Todo lo que le da miedo Por lo mucho que yo quiero No puedo leer su mente Dígame Y creo que usted encontrará Que sus temores Llegan a ser nada Escúchame No hay que avergonzarte Todos tenemos Que hacer cosas Para sobrevivir Eres Un ángel que cayó del cielo Eso es todo Lo que me importa Yo sé que el mundo puede ser Oscuro y frío Y también sé que ha estado Con mucho dolor Pero aquellos días han terminado Para usted No dejaré nada Ni nadie Que lo lastime otra vez Dígame Dígame Que sabe que soy sincera Cuando digo Quiero que tenga fe en mí Mírame Mírame Que lo ves Cuánto te amo Ahora que está conmigo Conmigo Estás seguro Dígame 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 Gracias por ver el video.